Muy buenas gente, aquí os dejo el final de Resident Evil Revelation 2, os dejaré el trocito final sin comentarios, vale, esto es una pequeña introducción que voy a hacer para contaros una cosita y ya está Y nada, no he subido todo el display, pero ya sabéis que me gusta subir los finales, pues si a alguien le interesa ver el final para que lo vea, vale Y sin más leación, lo que iba a decir, que no va a haber comentarios para que veáis íntegro el final y poquito más Si os gusta el vídeo, agradecería un like favorito, si podéis compartirlo para que más gente lo vea, pues mejor y os dejo con el capítulo final, ¡Adiós! ¡Muira! ¿Has hecho todo esto por mí? Siento haberte hecho esperar medio año, mierda de tecnología A la mierda con ella ¡Corre! ¡Por la escalera! ¡Oh, joder! Autoriza esto, zorra ¡Toma ya! Moira, lo siento mucho, estabas en peligro Ya has venido en helicóptero con un rifle de francotirador y ha sido brutal, así que cállate Yo me ocupo de esto ¿Seguro que no me necesitas, Barry? Digo, papá Siempre te necesitaré Pero ahora Tengo esto ¡Te cubro desde el helicóptero! ¡Te cubro desde el helicóptero! ¡Te cubro desde el helicóptero! ¡No! ¡No! Dios, mírala ¡Ven aquí, huéscarembra! ¡Barry! ¡Atráela! ¡Voy a intentar cogerla! ¡Barry! ¡Voy a aplastaros a ti y a tu maldita familia! ¡Mantén la distancia, Barry! ¡Te cubro! ¡Aguanta! ¡Entendido! ¡No falles! ¡Cuidado, Barry! ¡No te preocupes, cielo! ¡No voy a dejarte! ¡No te preocupes nada! ¡Tenemos mucho de lo que hablar! ¡Dímelo a mí! ¡No te preocupes, papá! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hora de acabar con esto! ¡Agarraos! ¡Esto se va a mover un poco! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Moira, mira Ya sé que debería haberte dejado tu espacio No pasa nada Te di motivos para preocuparte Has sobrevivido por ti misma, Moira Por supuesto que sí Como una buena Barton Bueno, dejemos que los chicos hagan limpieza ¿Y qué vas a hacer ahora, Barry? Ahora voy a volver a ser padre Bueno, ya se escuchan Vuelve a ser padre Vuelve a ser padre Vuelve a ser padre ¡Gracias! ¿Papá, vas a vestirte de una vez? ¡Cler va a llegar en cualquier momento! ¡Vaya, lo siento! ¡Poli, has visto mi chaqueta! ¡Natalia, estás arriba! ¡Vaja y prepárate! Una jaula salió a buscar un pájaro. Pero el pájaro se fue. El pájaro ha cambiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!